Bienvenidos y bienvenidas a bailar y a gozar Se viene, algo sabroso Para esto Eso Para todos los que vacilan a la vecina Cuidado Javito Cuidado el de Molino Ay mi corazón Loco enamorado está De la vecina Que me ha robado el corazón Ay mi vecina No te hagas tanto de loca Ven a consolarme Que se me muere el corazón Ay mi vecina No te hagas tanto de loca Ven a consolarme Que se me muere el corazón Que bonito Por andar atrás de ella Sin zapato estoy quedando Por la vecina rogada Mi corazón está sangrando Dígalo Ay mi vecina No te hagas tanto de loca Ven a consolarme Que se me muere el corazón Ay mi vecina Ay mi vecina Ay mi vecina No te hagas tanto de loca Ven a consolarme Ven a consolarme Que se me muere el corazón Oye vecinos Oye vecinos Se nos vino Si estos bajaron Al bar Que bonito Por andar siempre Detrás de ella Sin zapato estoy quedando Sin zapato estoy quedando Por la vecina rogada Mi corazón Mi corazón está sangrando Ay mi vecina No te hagas tanto de loca Ven a consolarme Que se me muere el corazón Ay mi vecina No te hagas tanto de loca Ven a consolarme Que se me muere el corazón Ven a José Arboleda y Zumbiano ¡Viva la fiesta! Vámonos En el dominio Gracias por ver el video.